Hace unas horas se dio a conocer la noticia de que el centro comercial Time Warner Center, en Nueva York, fue desalojado por una alerta de dos paquetes sospechosos. La policía de Nueva York llegó al centro comercial para evaluar la situación, e informó a través de su cuenta de Twitter, como medida de precaución, el departamento de policía de Nueva York está evaluando actualmente un par de paquetes desatendidos en el centro comercial Time Warner Center. Se publicará más información a medida que esté disponible. Hace precaución, The NYPD is currently evaluating a perofunatended packages at the Time Warner Center Mall. More information will be released as if it comes available, NYPDigpi, arrobanigpi, octoguber26, 2018. Hay que recordar que el día de ayer el edificio donde está la cadena CNN, al lado del centro comercial, fue evacuado por alerta de dos paquetes sospechosos que potencialmente podían ser bombas. Al respecto, el jefe policial de Nueva York reveló que el paquete enviado a la oficina local de CNN, ubicado en el edificio Time Warner Center, contenía un explosivo activo y un polvo blanco. El responsable de la policía, James O'Neill, prometió durante una conversación con reporteros en el edificio que encontrará a los responsables. Por su parte, el director de actividades antiterrorismo, John Miller, expresó que expertos están indagando en la sustancia para determinar su peligrosidad. Asimismo, durante la tarde del miércoles el gobernador de la ciudad Andrew Cuomo declaró que no va a permitir que los terroristas obliguen a cambiar el modo de vivir de los ciudadanos. Mientras anuncian la bomba en lo de los Clinton y Obama, suena la alarma en los estudios de CNN. La policía de Nueva York detalló que fueron llamados a la zona del Time Warner Center, en donde está la redacción de CNN, para investigar la aparición de un paquete sospechoso. CNN New York was just evacuated. PoliceEverywherePic.twitter.com barra ISLV6C0I, Eric Levenson, a Romech Leven, October 24, 2018 Tras el anuncio, la programación en vivo del canal tuvo que ser interrumpida por las labores de evacuación. Se informó que un escuadrón especializado en desactivación de bombas de la policía llegó al lugar de los hechos para llevar a cabo el protocolo correspondiente. Con información de Radio Fórmula, El Comercio, Twitter y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por E.V. y Facebook Comments.